El sueño de muchas familias de una vivienda campestre puede ser una pesadilla para ellas y para el ambiente, si se construye sin permisos. Construir en zonas que resultan de alto riesgo o que constituyen un área protegida, o encontrarse con que el predio no tiene agua para el consumo o donde disponer. Las aguas hervidas son algunos de los peligros. El sueño de muchas familias es vivir en una zona campestre, pero esto está ocasionando daños ambientales porque algunos propietarios inician las construcciones sin los debidos permisos. Para no incurrir en conductas que lo pueden hacer acreedoras sanciones, la SEB se explica los pasos a seguir. Primero que todo debe asesorarse muy bien. El primer paso es expedir el concepto de uso del suelo ante planeación municipal y mirar si la actividad es permitida. En el caso de una construcción, para construir una vivienda, él tiene que garantizar que el uso del suelo sea la actividad permitida, que no esté ante una franja forestal protectora, que no esté en un área protegida, en un área de bosque, en un área inundable. Uno de los primeros requisitos para construir en zona rural es que la propiedad tenga agua y que cumpla con el área mínima permitida, tal como lo indican los planes de ordenamiento territorial de los municipios. En Raua, por ejemplo, los lotes deben tener un área mínima de 3.000 metros cuadrados. Cuando se hace sin la asesoría, puede ocurrir, por ejemplo, que se construya en zonas de alto riesgo. Cuando tiene la licencia de construcción, planeación municipal debe requerir que debe tramitar el permiso de vertimientos. Pero para tener el permiso de vertimientos, primero debe tener agua, ya sea de un acueducto o por una concesión de aguas por la CBC. No olvide asesorarse muy bien antes de iniciar su proyecto de tener vivienda en zona rural. La CBC, en sus ocho direcciones ambientales regionales ubicadas en Cali, Buenaventura, Buca, Cartago, Dagua, La Unión, Palmira y Tuluá, están prestas a brindar toda la información necesaria.